Vamos a leer Hechos 4, versículo 32 al versículo 37, un pasaje bastante conocido por buenas razones. Miren versículo 32, Hechos capítulo 4, dice, Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Para que agarre la idea, hubieran traído los cheques del viernes, todos el domingo traen su cheque, y lo dividen ahí entre todos, y cada quien ocupa lo que necesita, y lo demás ahí se queda. ¿Quién tiene ganas de hacer eso el domingo? No se asusten, ¿ok? Algunos dicen, sí, estaría bueno. El que no trabajó quiere hacer eso. El que sabe que viene buen cheque dice, no, por favor. Bueno, miren versículo 36, Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es, hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, y la puso a los pies de los apóstoles. Vamos ahora, gracias, Señor, le damos esta tarde que podemos estar aquí. Gracias por su amor y por su entrega para nosotros. Señor, pido que nos ayude a poder dar atención y recibir de lo que usted tiene para nosotros en esta tarde, que pueda ser un reto para los que vamos a ir al campamento, que podamos recibir e invertir lo más posible, y también para los que no van, Señor, que pueda cambiar nuestra perspectiva en cuanto a la vida y nuestro propósito, y sea un reto para nosotros. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Jonathan, si no prende el de la corbata, debe estar apagado el receptor que está arriba de la pared, la cajita arriba de la pared, porque el micrófono mío está prendido. ¿Quieren mostrarle a alguien? Quizás el Manuel Luis le quiere mostrar ahí. Muy bien. Bueno, la iglesia de Belén en este tiempo ha estado experimentando un gran avivamiento. Muchos saben, después de Cristo, los doce apóstoles se pusieron a predicar. El día de Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, habían aceptado a Cristo 3,000 personas. Después en Hechos capítulo 4, entró el cojo en el templo, y ahí le pidió dinero a Pedro y a Juan, y ellos lo sanaron. Y él entró corriendo en el templo, y como resultado, la gente se maravillaba y miraba, y otra vez Pedro predicó, y 5,000 personas aceptaron a Cristo ese día. Y realmente ahora la iglesia está experimentando gran crecimiento, y está mucha gente llegando a los pies de Cristo, mucha gente bautizándose de los judíos. La iglesia está creciendo. Sería un tiempo específico para que hubieran muchos problemas. Mucha gente que no se conocía, que nunca habían estado juntos, apenas han aceptado a Cristo, cada uno trae sus mañas y su cultura, y cada uno trae sus costumbres, y sus hábitos, y sus maneras de pensar. Pensaríamos que como resultado de tener tanta gente, y tanto crecimiento tan rápido, y tener tantos cristianos nuevos en la iglesia de Jerusalén, nos haría pensar que se estarían llevando mal. Pero lo que nos dice estos versículos es que estaban unidos. Que había un espíritu de compartimiento, había un espíritu de edificación, había un espíritu de unidad, y lo leímos en versículo 32, donde dice que todos los que habían creído estaban de un corazón, y de un alma. Ellos literalmente estaban tratando de llevarse y de invertir, escúchame bien, de invertir cada uno en la vida de los demás. Ahora, esto no es casualidad, porque en Juan 17, versículo 21, Cristo había orado por esto. Cristo oró al Padre en Juan 17, 21, y dice lo siguiente, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cristo pidió a Dios en oración de que Él ayudara a que sus discípulos y que sus seguidores trabajaran juntos como un solo cuerpo. Dijo, así, Padre, como tú y yo somos uno, y creemos igual, y pensamos igual, y tenemos la misma pasión, y el mismo amor, y las mismas metas. Él oró, Padre, que nuestros discípulos, que mis discípulos, sean también así unidos. Entonces, en esta primera iglesia, en los versículos que leímos, se estaba cumpliendo la oración de Cristo. Eran de un corazón y de un alma, nos dice el versículo 32. Dice el versículo 32, que ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que compartían y daban, como miramos en los últimos versículos, que hasta estaban vendiendo sus propiedades para traerlo, para compartir con los demás. Nos muestra de que estaban preocupados por ministrar el uno al otro. Miren versículo 24, 34, perdón. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y tenían el precio de lo, y traían el precio de lo vendido. Ahora, esto no es un cuento de hadas, esto no es algo que nada más están hablando de que quizás había sucedido, esto es algo real. Ahora, así como usted y yo batallamos y queremos mucho las cosas que tenemos y queremos proteger nuestro carro o nuestras inversiones o queremos salir un poquito más adelante financiamente, esta gente hubiera querido lo mismo. No solo porque vivieron dos años, dos mil años atrás, significa que para ellos el dinero no era nada y las heredades que tenían eran herencias o propiedades que tenían o casas que tenían, vender una casa y dar todo el dinero de la casa a otros hermanos necesitados no es pequeña cosa. Ni en nuestro tiempo ni en cualquier tiempo y pueden respirar bien, ni siquiera vamos a hablar de las finanzas esta noche, pero miramos que cuando una persona aún recién convertida a Cristo, aún personas que no tienen mucho en el Evangelio, cuando ellos entregan su corazón a Dios y aman a Dios y a la obra de Dios y aman a los hermanos como deben de amar, no hay límite de lo que ellos están dispuestos a hacer para el bien de los demás. Cuando una persona realmente aprende a amar a Dios y a otras personas como debe y agarra esta idea, escúchame, hace clic a ese switch en la cabeza de que la vida no se trata de él y que la vida no se trata de su comodidad o de su avance o de una competencia que es mi familia contra esa familia o yo contra esa hermana o yo contra ese joven. Cuando un cristiano agarra la idea de que tenemos que ser semejantes a Cristo y conformarnos a la imagen de Cristo y mirar a otros como él los mira, no hay límite de lo que estaríamos dispuestos para hacer para el bien de los demás y lo vemos aquí en el pasaje. Cada uno estaba preocupado por ministrar el uno al otro. Estaban tan enfocados en ministrarle a Dios o a las otras personas que literalmente no tenían interés en ellos mismos. Quiero, 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 quiero repetir eso otra vez. Estaban tan enfocados en ministrar a Dios y a los demás que no tenían ningún interés en ellos mismos. Hasta estaban vendiendo sus propias cosas y trayéndolo a los pies de los apóstoles para que ellos dieran a los que necesitaban. Nos da un ejemplo específico en versículo 36, mírenlo conmigo y rápido vamos a llegar a la aplicación, pero dice entonces José a quien los apóstoles pusieron Bernabé que traducido es hijo de consolación nos dice que era un levita, era de Chipre, tenía una heredad, la vendió, trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, si ya había dicho eso de los demás, ¿por qué hace el tiempo de señalar específicamente a este hombre José? Bueno, dos razones, por una razón es porque este hombre José llamado Bernabé llegó a ser el compañero de Pablo en Hechos capítulo 13, es el mismo, lo conocemos como Bernabé, empieza a mostrar desde aquí el corazón que Bernabé tenía, también el hecho de que lo señalaron a él a propósito por nombre muestra que muy probable la cantidad era grande, muy probable la heredad que vendía era algo muy notable, era una cantidad que se quedaron asombradas de que este hombre Bernabé hubiera vendido su propiedad y hubiera traído todo, no sabemos lo que pasa como resultado de eso en capítulo 5 es cuando Ananias y Zafira dicen ok, pues todos le están dando la atención a Bernabé porque vendió esto, pues nosotros también vamos a vender una propiedad pero vamos a decir que dimos todo pero solo vamos a dar una parte y Dios tomó ofensa a eso y Dios los mató ahí en la presencia de toda la iglesia por haber mentido porque ellos estaban tratando de fingir que tenían interés en los demás cuando verdaderamente lo único que querían era engrandecer su propio nombre entonces Dios a ellos los mató estaban fingiendo interés que no había nos muestra el amor de Bernabé sabemos que más adelante cuando Saulo de Tarso llegó a la iglesia de Jerusalén Bernabé fue el que fue y lo buscó Bernabé fue el que vino a los hermanos de Jerusalén cuando ellos dijeron no, no, no nosotros no queremos tener a Saulo aquí tenemos nuestros niños aquí tengo mi esposa aquí Saulo puede ser que él nos esté engañando y él esté fingiendo ser cristiano solo para meterse entre nosotros y atraparnos y arrestarnos no, nosotros no queremos nada que ver con Saulo fue Bernabé el que fue y buscó a Saulo que ahora es el apóstol Pablo el que lo trajo a la iglesia de Jerusalén cuando Juan Marcos se echó para atrás y ya no quiso seguir y Pablo dijo no, yo no lo voy a llevar fue Bernabé el que dijo no, vente Marcos conmigo yo si te ayudo Bernabé era conocido como una persona que estaba interesado en invertir en los demás desde aquí hasta con Pablo hasta con Marcos así estaba entonces Bernabé solamente era uno de los muchos que estaban enfocados en ministrar el uno al otro ellos en su poco tiempo de haber sido salvos habían sido edificados suficientemente por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que habían desarrollado entre ellos un espíritu de unidad de edificación y de compartimiento somos uno vamos a edificar uno al otro voy a compartir las bendiciones de Dios para conmigo con aquel que lo necesita podemos decirlo así y lo he dicho muchas veces era la iglesia casi perfecta por el espíritu que tuvieron lo que quiero enfocarme por un momentito hermanos aquí esta noche es preguntarle si usted tiene ese espíritu espíritu de unidad espíritu de compartimiento el espíritu de edificación vamos a pasar unos días donde vamos a estar muy juntos normalmente no estamos tan juntos estamos aquí todos andamos vestidos peinados cepillados de los dientes educados estamos en la iglesia estamos en nuestra mejor nuestro mejor comportamiento verdad que si no sé si se dice en español pero en inglés a veces llevamos a algún lugar y íbamos a llegar a un restaurante a comer con un pastor y como misioneros los pastores muchas veces miran a los hijos de los misioneros y como David y Abril eran misioneros tremendos mi papá tenía que advertirnos no agarraron eso pero decía kids I want you to be on your best behavior quiero que estén en su mejor comportamiento porque si se portan mal a lo mejor este pastor no nos va a apoyar como misionero y nunca vamos a llegar a Argentina si ustedes se andan portando mal cuando venimos a la iglesia casi siempre la mayoría algunos ni en la iglesia pero estamos en nuestro mejor comportamiento pero cuando vamos a ir a otro lugar vamos a dormir en una cabaña con otros 10 hombres que roncan las hermanas con 15 mujeres que roncan algunas tienen bebés que se despiertan en la noche otras se quieren dormir a las 9 y media y quieren apagar todas las luces otras quieren desvelarse hasta las 3 de la mañana risa hay posibilidad de desunidad hay posibilidad de que alguien diga algo así pues mis derechos son pues si tú te importaras por mi entonces para no hay nada técnicamente mal con pensar así yo tampoco si estoy durmiendo quiero que a las 3 de la mañana los jóvenes me anden echando shaving cream en la cara pero quiero animarlos un momentito que vayamos con un espíritu unido y no es decir que no lo tenemos últimamente especialmente ahora en el verano que nos quedamos muchos a jugar y hemos andado muy activos el domingo en la tarde tuvimos un grupo más grande de los que hemos tenido en la iglesia en la tarde en mucho tiempo esta noche tenemos un buen grupo aquí en ninguna manera esto es como que tenemos problemas tengo que predicar algo no pero preferir animarlo desde ahorita a ver algo en el campamento y decir mejor hubiera tratado con eso antes entonces quiero animarlo primero quiero animarlo a que usted deje que a través del campamento Dios lo edifique a su propia vida siempre es su prioridad en un evento si es retiro de hombres campamento de jóvenes campamento de niños retiro de parejas campamento de familia lo que sea la primera prioridad es esta yo voy para que Dios me edifique para que Dios me alimente y me crezca por medio de este evento ese evento va a suceder en varias maneras y la manera más obvia es por medio de los mensajes entonces quiero animarte en los mensajes de atención presta atención no esté en el mensaje como que ha estado tan ocupado y cansado en todo el día que en el mensaje no es tiempo hermana para que se ponga sobre el hombro de su esposo y diga puedo descansar los niños andan allá con el hermano y su perro aquí en este habitorio está bien fresco al rato quiero ir a jugar vole y comerme unos nachos y un elote una tarde me metí en la alberca y me duele todo ahora que estamos en el mensaje qué bueno que mi esposo se puso más gordito porque ya el hombro está más cómodo quizás no va a sacar mayor provecho del campamento de atención quizás en algún momento el pastor diga algo que no le parezca no por eso lo apague quizás en algunos momentos se vaya algún tema y usted se distraiga regrese si la mente se vaya al trabajo regrese al campamento si la mente se vaya a las galaxias con las estrellas regrese al campamento quizás tiene que pausarle un poco a las actividades para estar más atento en las predicaciones yo antes cuando iba a los campamentos cuando era joven aún cuando Gisela, Giovanna Juanito, Omar muchos de ellos eran jovencitos iba a los campamentos allá en Caño en Texas con el pastor Rodríguez y toda la semana andaba jugando fútbol en el calor andaba en las noches con los muchachos andaba manejando el camión en el calor y me la pasaba bien y andaba bien despierto los primeros campamentos de familia también allá yo andaba en todo yo ahora entiendo que porque estoy más viejo ya no tengo esa energía yo ahora si ando haciendo eso a la hora del mensaje yo voy a andar entonces controles en la noche duérmese a una hora decente porque el propósito es de que usted esté atento para la palabra de Dios es bueno disfrutar todas las actividades pero no vamos para eso vamos para aprender ore que Dios te cambie y dé atención a los mensajes de los cantos especiales aún en los cantos especiales Dios puede usar eso para edificarlo y para retarlo pero después sobre todo también quiero animarle que usted se asegure de tener un espíritu que pueda ser de ayuda y de edificación para los demás en las actividades participe si puede participe yo sé que no todos quieren jugar fútbol o básquetbol o voleibol pero lo más que pueda no sea esa persona que nomás está ahí todo el día así hay niños así en el campamento de niños vamos a ir a correr a los marranos no me gusta vamos allá a jugar eso no quiero vamos allá a correr tengo calor cuando se abre la tiendita disfrute la vida disfrute el campamento vaya a conocer a alguien que no conoce vaya a echarle porras a los hermanos que todavía no les duele la espalda y si pueden jugar vaya participe apoye vamos a meterlos a todos en un equipo el equipo que le toque póngase en ese equipo que disfrute les anuncio van a haber cuatro equipos azul verde rojo y anaranjado vamos a dividirlos a todos ni siquiera va a estar en el equipo con su familia ay lo siento en el campamento de familia andamos dividiendo familia pero queremos que estén más o menos parejos no se van a parar todos los hombres le vamos a dar un color y luego todos los jóvenes y darle un color todas las mujeres le vamos a dar un color el color que le toque esté en ese equipo pero a mí me gusta ese equipo que importa participe en ese equipo si pero el muchacho que me gusta está en el azul y la muchacha que anda atrás de él está en el azul y a mí me tocó en el verde está fuerte eso aguántese aguántese apoye el hermano venancio el hermano el hermano velasco y el hermano jesse de tulsa van a estar encargados de un equipo apoya a su equipo esté ahí apoyando en los dormitorios respete a los demás asegúrese que su hijo sus hijos respeten a los demás siempre pasa esto en los dormitorios de las mujeres no sé pero en los hombres están esos hombres que entran a las nueve de la noche y están y sus hijos andan allá a la una de la mañana haciendo quien sabe y ellos ya andan en el tercer sueño no haga eso si usted se duerme es porque su hijo está bien responsable o alguien está a cargo de él no vaya a dormirse y dejar a sus hijos allá al cuidado de que quien sabe cuando y al rato los andamos pescando allá del río cuídelos asegúrese que no anden haciendo tiradero en el dormitorio que cierren la puerta porque con el aire acondicionado se pone caliente si el niño sale y deja la puerta abierta si está ahí parado en frente de la puerta tapando la puerta por 20 minutos mientras su amigo sale del baño cuide eso que guarden sus cosas que respeten a los demás que no se levanten muy temprano haciendo ruido que no se acuesten muy tarde haciendo ruido si el pastor o el líder dice ya apagamos la luz entonces nadie habla y su hijo esté hablando usted lo regaña o su hija si están conmigo todavía ok en los servicios apoye con los cantos cuando alguien canta dígame si se aplaude aplaudan cuando el predicador está enseñando predicando dígame esté enchufado en las sesiones esté ahí llegue a tiempo a las actividades le vamos a dar un librito que tiene un esquello atrás vamos a colgar es que ellos en todas partes del campamento para que usted sepa a qué hora es alberca a qué hora es el deporte a qué hora es la comida a qué hora es el servicio y esté a tiempo y asegúrese que su familia esté a tiempo si son sus niñas hermanas o sus niños hermanos asegúrese que esté así en la fila de la comida va a tardar un poquito de tiempo vamos a tener 280 personas más o menos ahí no van a pasar todos así de repente un día va a comer este equipo primero y luego este equipo cuando le toque ese equipo vaya si le toca esperar en la fila por 15 minutos no diga esperar en la fila ni siquiera nos dan esto ya de una vez le aviso la comida no va a ser como el buffet chino es campamento ¿sabe por qué son conocidos los campamentos? por meter comida de perro en la comida sin que nadie se dé cuenta no, no es mentira pero no va a ser la comida más buena del mundo ¿quieren saber qué vamos a comer? mañana en la tarde vamos a comer chicken tenders con mac and cheese el viernes en la mañana van a dar scrambled eggs con biscuits and gravy con cereales yogurt y algo más que no me acuerdo todos los servicios va a haber un salad bar a lo mejor cuando usted llegue al salad bar no hay algo que usted le guste yo no quiero ensalada sin tomates si yo llego al salad bar y no hay tomates yo no como ensalada porque no me gusta la ensalada sin tomates es como comer una torta sin pan pero está bien si así me toca pues así me tocó no me voy a morir yo tampoco el viernes al mediodía vamos a comer pizza con tater tots en la tarde vamos a comer chicken alfredo sábado en la mañana vamos a comer cereales otra vez va a estar bueno va a haber una tiendita donde va a haber nachos y elote y pretzels y hot dogs va a estar divertido pero aguante con buena actitud no se queje de nada no se queje no todo va a estar perfecto pero acéptelo y participe busque a alguien que necesita amistad sea ayuda para alguien cuando vea a alguien que está allá solo vaya acércase se ve un hermano una hermana de una iglesia que es un poco callada y usted anda en la bola vaya a invítela a la bola o vaya y diga hey como está no la conozco soy la hermana María de Oklahoma City de donde es usted no pues ay que bueno y usted es mexicana no de Guatemala ah pues que bien y ahí se platica antes que de donde pasaron 20 minutos a lo mejor hasta le compran algo en la tiendita a lo mejor hasta sale ganando busque a alguien que lo necesite hay un niño que anda atrás de usted y anda contando las monedas y no sabe si tiene para la raspa páguenle la raspa haga algo así no va a pasar nada malo acérquese con los hermanos de nuestra iglesia que no conoce hay varias familias que son más o menos nuevas que van a estar yendo conózcala sea una oportunidad de comenzar una amistad nueva trate de conocer hermanos de otras iglesias trate de ser de bendición a los demás pastores va a venir el pastor Rodríguez es el primer evento que van a ir desde que falleció su segunda hija de cáncer sabe que necesita el hermano Rodríguez y la hermana ánimo sabe lo que no necesitan que estén ahí todos quejándose o ignorándolos o tratando como nada o teniendo miedo de practicarlo hay otros pastores ahí nosotros gracias a Dios estamos acostumbrados domingos en la mañana en la tarde miércoles actividades siempre hay un buen grupo aquí siempre hay otros jóvenes siempre otras hermanas siempre tenemos muchas cosas pasando hay mucha actividad en nuestra iglesia van a venir algunos que el miércoles en la tarde cuando llegan a su iglesia son ellos y dos familias más ellos no están acostumbrados a siempre tener cosas pasando tienen una iglesia grande y tener gente y tienen otros jóvenes en el campamento usted puede ser de gran ayuda para ellos pero tiene que ir pensando que yo voy al campamento para ser de ayuda no solamente para ver si me va bien si tienen niños en la guardería trate de ayudar es un anuncio que se me olvidó tenemos una lista atrás para que se anote para ayudar con guardería o para ayudar con las clases de los niños el hermano Isaí va a estar haciendo la clase a mi hermana le va a estar ayudando bastante pero ocupamos ayudantes no queremos que las mismas personas estén siempre ahí entonces ocupamos algunos jóvenes jovencitas hermanas si quieren que ayuden en las clases de los niños unos dos o tres ayudantes en cada servicio en la guardería alguien tiene que cuidar a los niños para que los demás escuchen predicación ay no yo no voy al campamento para cuidar niños pero usted lleva cuatro niños pues alguien tiene que cuidar los suyos entonces usted puede quizás pensar ok pues también yo voy a cuidar a los niños una vez miran siguiendo va pensando esa mentalidad de tratar de ser de ayuda si ve algo que se necesita hacer y usted puede hacerlo hágalo si ve basura recógelo si está vacío el agua no vaya a quejarse vaya a ver cómo usted la puede llenar cambio de mentalidad se acaba el papel en el baño vaya y busque un rollo y póngalo no hay nadie encargado de ciertas cosas de muchas cosas si ve algo que se necesita usted simplemente hágalo trate de ser una bendición el propósito del campamento es que usted sea edificado por la palabra de Dios y por un ambiente sano pero también que usted en ese ambiente trate de ser de edificación y de bendición a los demás lo va a hacer cuando usted entiende yo soy llamado a ser como Cristo yo soy llamado a usar lo que yo tengo y lo que Dios me bendice a mí para hacer de ayuda a los demás bueno yo ni voy al campamento mejor me hubiera quedado en la casa si este mensaje ni siquiera es para mí bueno aplíquelo el domingo cuando venga a la iglesia o como no va a ir al campamento el viernes en la tarde porque no va a visitar a alguien que ya no está viniendo a la iglesia o el sábado que no hay visitación porque no se levanta la mañana temprano se va a comer al IHOP con su familia y de ahí se van a visitar unas dos o tres familias o compañeros de trabajo o familias nuevas el pósito es esto hermano nuestra vida nunca jamás como cristianos se va a tratar de nosotros se va a tratar de que Dios nos edifique para que nosotros podamos ir y edificar a otros si es en un campamento si es en un retiro si es un jueves en una clase si es el miércoles después del servicio si es en el trabajo mañana siempre es así creamos al Señor que nos ayude a enfrentar la vida con esa mentalidad